Tiene la palabra el asambleísta César Ron. Gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, tengan ustedes muy buenas tardes. Pueblo ecuatoriano que nos escucha hoy y principalmente los acreedores de buena fe que después de 21 años están muy pendientes de esta sesión plenaria de la Asamblea Nacional donde anhelan y esperan que finalmente se les haga justicia y que puedan hacer la transferencia de sus bienes, que puedan ser legalmente los propietarios de sus activos, de sus casas, de sus departamentos, de sus terrenos, de sus fincas, que lamentablemente producto de la crisis bancaria del Ecuador del año de 1999, no han podido hasta el día de hoy hacerse las transferencias de todos estos bienes. Muy bien lo ha dicho el presidente de la Comisión, el ingeniero Esteban Albornoz. Varias leyes económicas se han aprobado en este ejercicio de la Asamblea Nacional. Y recuerdo aún la primera ley económica, la ley de desarrollo económico, la ley de promoción económica que se hizo, la primera ley. En esta ley se trataba y se buscaba ayudar a los deudores de buena fe, a los que también tuvieron problemas con la crisis bancaria y que debían al Estado, que entregaron a cambio de eso sus propiedades, sus bienes, y que todavía no podían resolver, no podían salir de dejar de ser deudores de la banca del Estado ecuatoriano. Pero hay una gran diferencia entre los deudores de buena fe y estos los acreedores de buena fe. A los acreedores de buena fe el Estado les debe. El Estado les tiene que devolver sus propiedades a través de una escritura pública que le permita finalmente ser los propietarios de sus bienes. Muchos de los cuales ya fueron cancelados oportunamente. Otros, pocos, que aún tienen saldos pendientes por pagar y que esta ley les abre las puertas y las posibilidades para también cancelar esos saldos pendientes y hacerse de sus bienes. Este proceso ha sido un proceso muy largo, pero finalmente se pudo concretar gracias al trabajo conjunto, y esto hay que destacar en el Ecuador, al trabajo conjunto de la Comisión de Desarrollo Económico, de todos sus miembros, absolutamente de todos sus miembros, de los asesores de los distintos asambleístas de la Comisión, que trabajamos conjuntamente con los asesores del Banco Central del Ecuador y de Inmobiliario. Porque esta ley lo pidió el Banco Central del Ecuador. Esta ley reformatoria es importante hacer esta historia. Pide el Banco Central del Ecuador para tener el fundamento de hecho y de derecho para poder proceder a la entrega de estas propiedades, de estos títulos, hacer la transferencia, de hacer los traspasos. Y esto se tiene que hacer porque lamentablemente, como también lo dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, el 20 de octubre del año 2014 se publicó en el Registro Oficial número 188 la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria del 99. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Posibilitar la transferencia de los activos de la banca cerrada, administrada por el Banco Central del Ecuador, a instituciones públicas que le den un buen uso especialmente social. Esta ley no contempló, no contempló, tenía un vacío, no contempló la transferencia de estos títulos a personas naturales y jurídicas. Y es por esa razón que al no contemplar esta ley, esta posibilidad de traspaso, es que se hace esta ley reformatoria el día de hoy justamente para poder legalizar las transferencias de estos bienes a todos estos entes privados, personas naturales y jurídicas que cancelaron sus obligaciones a la banca cerrada, no únicamente a Pilambanco, sino a toda la banca cerrada. En el Ecuador hay miles, miles de ecuatorianos que están en estas condiciones, a lo largo y ancho del país, en la sierra y en la costa, en todo el Ecuador. No solo son casas, no solo son departamentos, no solo son terrenos, también hay propiedades agrícolas, hay fincas, propiedades del campo. Muchos ecuatorianos ya fallecieron y están sus viudas, están sus familias, adelando que esto se resuelva hoy, el día de hoy en la Asamblea Nacional. Señor presidente, señores legisladores, tengo que dejar constancia de mi agradecimiento a nombre de todos los acreedores de Buena Pérez, porque en el primer debate, unánimemente, esta Asamblea Nacional, no solo que se hizo eco a este anhelo de justicia de estos miles de ecuatorianos, sino que finalmente, esta Asamblea Nacional pudo corregir un desfase de la ley, para ajustar la ley, para corregir un solo artículo, el artículo 28 de la ley, para que establezca claramente el procedimiento para la transferencia de estas propiedades a sus dueños. Y es así, señor presidente, señores legisladores, que el artículo 28, reformatorio de esta ley, establece tres procedimientos. El 28.1, los procesos de transferencia de estos bienes a las personas naturales y jurídicas. El artículo 28.2, establece claramente los requisitos para la transferencia de las propiedades. Y finalmente, el 28.3, establece las formas de pago y las facilidades de pago en caso de que haya acreencias pendientes. Hoy, señor presidente, señores legisladores, hoy que hemos saludado la independencia, la provincialización de muchas provincias, hoy después de 21 años, la Asamblea Nacional va a celebrar y va a saludar una ley que le va a permitir a miles de ecuatorianos finalmente que se les haga justicia y que vuelvan a ser los dueños de sus propiedades, se puedan transferir los bienes, puedan tener sus escrituras y puedan volver a dormir en paz. Señor presidente, señores legisladores, hoy con absoluta responsabilidad esta Asamblea Nacional quiere poner fin a la crisis del año 99, a la crisis bancaria para que los acreedores de buena fe de la banca cerrada en el Ecuador terminen este capítulo, terminen este sufrimiento y hoy, hoy, este día que votaremos por esta ley y será aprobada y tendrá que ir al Ejecutivo y espero que el Ejecutivo, que el señor presidente de la República no vete esta ley, sino que sancione para que inmediatamente vaya al registro oficial de manera que el Banco Central del Ecuador e Inmobiliar tengan el instrumento jurídico, técnico, para que puedan iniciar los procesos de transferencia, legalización de las propiedades y para que todos los acreedores de buena fe sean los propietarios de sus bienes. Hagamos justicia nuevamente, hagamos justicia como corresponde al primer poder del Estado y resolvamos el problema de miles y miles de ecuatorianos que esperan la votación y la resolución final de esta Asamblea Nacional. Señor presidente, señoras y señores legisladores.